Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor Te he visto pelear grandes batallas, tu estrada derrotida ante mi altar Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional Y tu esa mujer, quien la te hará De fuerza y honor se vestirá Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor Te he visto pelear grandes batallas, mostrada derrotida ante mi altar Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional Y tu esa mujer, quien la hallará De fuerza y honor se vestirá Y tu esa mujer, quien la hallará Tesoro de Dios, eres mamá Trabajar Te he visto pelear grandes batallas, mostrada de Dios Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, buscada de rodillas ante mi altar. Te he visto luchar por tus familias y amarlas de forma incondicional. Y tú serás mujer quien la te hará. Es berraca y dijo, yo también quiero sentir ese frío. Ahí nomás mamita. No, vea, mi mamá dice que no, que es más berraca. Cuidado ahí nomás mamita. Vea la mamá. Mientras que aquí la juventud dice, está re frío. Mi madre dice, que me echen hielo. Está rica, dice. Deliciosa, dice mi madrecita. Claro que otra cosa es meter la cabeza. Venga. Yo sí creo. Mi madre es una berraca. Dice, yo he hecho capaz de bañarme eso. Y amarte de forma incondicional.